¡Suscríbete al canal! Hoy le contaremos que en audiencia privada los vinculados en el caso Odebrecht en la investigación por asociación ilícita conocieron información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados cuando se efectuaron los allanamientos para su detención. El diario O Globo de Brasil publicó un audio en el cual supuestamente se correspondería a una conversación entre el ex contralor del estado Carlos Poli y un funcionario de Odebrecht. En Puerto Viejo, con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, y de su esposa, Rocío González, se inició de manera oficial la misión Casa para Todos. En el ámbito internacional le contaremos que en Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron devueltos a prisión tras ser revocada la medida de caza por cárcel. El reloj marca las 6 de la mañana con 31 minutos, una hora menos en territorio insular y como siempre comenzamos con una postal de nuestro querido Ecuador, Salinas, ciudad ecuatoriana de la provincia de Santa Elena es la cabecera cantonal del cantón Salinas. Se divide en 4 parroquias y forma parte de la puntilla de Santa Elena, junto con Libertad, Santa Elena, José Luis Tamayo y Vallenita, una ciudad considerada como el balneario más importante del país. Miren ustedes y aprovechen las vacaciones, sobre todo si se encuentran en la región sierra, para visitar primero nuestros destinos turísticos. Comenzamos en audiencia privada, los vinculados en la investigación por asociación ilícita en el caso Odebrecht conocieron información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados cuando se efectuaron los allanamientos para su detención. A esta diligencia que se desarrolló en la unidad de criminalística en Quito, asistieron los 7 vinculados en el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, entre ellos Ricardo R., quien tiene arresto domiciliario y fue trasladado desde Guayaquil, y a quien la fiscalía acusa de presuntamente haber recibido 13 millones de dólares de la constructora brasileña. La audiencia privada fue dirigida por la fiscal Diana Salazar, principalmente para reconocer información de los equipos incautados en las casas de los procesados. Este es producto de los allanamientos, de las diligencias que hizo fiscalía y que constaban como cadena de custodia a cargo de varios miembros policiales que vinieron, se presentaron, entregaron la evidencia a los peritos, se aperturaron todos los contenidos de la cadena de custodia. Debido a la cantidad del material entregado, como dispositivos electrónicos, celulares, memorias USB, entre otros, la diligencia fue suspendida después de cinco horas. Solamente había mensaje de texto en lo que pudimos revisar el día de hoy, sin perjuicio que luego aparezcan nuevos audios o nuevos en los demás dispositivos que todavía no se han revisado. Ellos van a trabajar sin duda todos estos días, y para el día 10 de agosto, que se reinstala la diligencia, la audiencia reservada, ahí vamos a tener ya evidencias y más información. Para los próximos días, la fiscal Salazar convocó a rendir su versión libre a los accionistas de la empresa Vladmau Construcciones, al hijo del gerente de Telconet, Jan Topic, así como al vicepresidente Jorge Glass y exfuncionarios del gobierno anterior. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el diario O Globo de Brasil publicó un audio en el cual, supuestamente, se correspondería a una conversación entre el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, y un funcionario de Odebrecht. En dicha grabación se habla de los depósitos que habría recibido Pollitt por parte de la empresa brasileña. El ejecutivo de Odebrecht que se acogió a la delación propuesta por la justicia brasilera el año pasado es José Conceizao dos Santos, quien se había desempeñado como director de la empresa en Ecuador desde 1994. Durante ese tiempo fue el responsable de la adjudicación y ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica San Francisco. En 2010, Conceizao fue nombrado por la compañía para hacerse cargo de la resolución de las controversias generadas por los problemas con dicha obra. Los cuales motivaron la expulsión de esta compañía de nuestro país y al pago de multas. Para lograr el retorno de la empresa al Ecuador, Conceizao habría sobornado a Carlos Pollitt, en aquella época contralor general del Estado, para que emitiera criterios a favor de Odebrecht. Pollitt también habría exigido pagos en efectivo para dar opiniones que faciliten los nuevos contratos de la compañía brasilera en el país. Las conversaciones publicadas corresponderían a una llamada telefónica y a una visita de Conceizao a la casa del ex contralor en julio de 2016. Según la investigación del diario brasileño O Globo, entre 2012 y 2015, Carlos Pollitt habría recibido más de 4 millones de dólares por parte de Odebrecht. Me acuerdo que tú siempre me indicabas que quiero recibir en efectivo, no quiero en cuenta, justo para no tener problemas. Nada de cuentas, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, ah, puta, corrieron, no le encuentras en Panamá, y ahí me acuerdo que usted nunca, nunca quería que pagársemos en cuenta, no solo, solo en... Ah, es decir, tú decías, dan una cuenta, tú te pones un libro, o sea, un bolón, no. Ajá. Pero a veces me decía, mira. Sí, sí. Según los documentos de la justicia brasilera, la entrega del dinero a Pollitt se la realizaba hasta tres veces mensuales, por lo general en efectivo. El punto de encuentro habría sido un apartamento en un hotel de Quito. A decir de O Globo, el dinero era guardado en una caja fuerte empotrada en la pared. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y las reacciones sobre este audio que involucraría al excontralor Carlos Pollitt no se hicieron esperar. Jorge Acosta, abogado particular del exfuncionario, se pronunció al respecto. Es un supuesto audio, ¿no es cierto? Es un supuesto audio, que además ha sido ya procesado por la Fiscalía General del Estado, que el supuesto delator ni siquiera sabe de dónde han mandado los supuestos fondos y se habla de que más bien se prefería el efectivo. Entonces eso ya es un recurso muy socorrido de quien no tiene pruebas, ¿no es cierto? Y dentro del mismo tema, en una declaración de prensa, el segundo mandatario aseguró que los mencionados audios son un intento de vincularlo con la empresa Odebrecht y su red de corrupción implementada en la región, sin que hasta el momento exista una prueba en su contra. Ante la publicación de audios en donde el delatorio Odebrecht, José Concepción Santos, revela datos del caso Odebrecht, en donde presuntamente se vincula al segundo mandatario Jorge Glace en la red de corrupción implementada por la empresa constructora, el vicepresidente de la República expresó lo siguiente durante una declaración de prensa convocada a la noche de este martes. No dejan de ser para mí las delaciones de un prontuariado que está detenido, que busca reducir su pena de alguna manera, tratando de involucrar a miembros del gobierno nacional, particularmente en este caso a mí. Insistió que se trata de un intento para vincularlo a la empresa corrupta y corruptora, sin que hasta el momento exista una prueba en su contra, recordando que ha sido el funcionario más auditado sobre este caso. Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia y le corresponde a la justicia investigar hasta las últimas consecuencias e identificar los responsables de cualquier presunto ilícito. Criticó a los actores políticos y medios de comunicación que, según explicó, quieren afectar su imagen con testimonios de delatores que buscan disminuir su pena con acciones como estas. Me tiene sin cuidado esta grabación, me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo, en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido, de lo que recuerdo esta gente venía a cobrarme. Aseguró que continuará colaborando con la investigación y compareciendo los llamados que le realice la justicia. De hecho, tengo otra comparecencia en la fiscalía, me parece que el día 9 de agosto, ahí estaré rendiendo mi versión libre y voluntaria como corresponde y todo lo que se requiera. Por último, el segundo mandatario calificó esto como un acto de venganza de la constructora por haberles expulsado del país y por haber defendido los intereses nacionales. El pedido del presidente de la República para que ciudadanos, funcionarios e instituciones se sumen en la lucha contra la corrupción deberá estar acompañada por decisiones internacionales como país. Así lo considera el sociólogo Ricardo Molineros, pues este problema de falta de transparencia supera fronteras. La cirugía mayor a la corrupción sigue siendo uno de los principales ejes de trabajo del gobierno del presidente Lenín Moreno. El mismo ha pasado de una oferta de campañas y acciones específicas como el pedido general de que nadie se quede sin denunciar cualquier acto con falta de transparencia. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades que son muchas y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Para el jefe de Estado eso garantizará un verdadero compromiso de lealtad con la ciudadanía y el país, rechazando así las críticas que se han presentado en su contra por parte de su antecesor en el cargo. Sino lealtad a tus principios, a tus valores, a tus libres ideas. Si quiere alguien a pretexto de lealtad que yo solape a los deshonestos, bórreme de su lista de incondicionales y leales. Aspectos importantes a criterio del sociólogo Ricardo Cobo Molineros, pero que deberían ir acompañados de acciones internacionales que como país no ha suscrito el Ecuador. Un proyecto del Banco Mundial que se llama el proyecto ESTAR, que permite hacer seguimiento a los movimientos de capitales. Cobo recalca este tema debido a que los recientes casos de falta de transparencia van más allá de las fronteras nacionales para convertirse en un problema global, ejemplo coyuntural, Odebrecht. Y hay que tener los convenios, los contactos y las redes creadas a nivel global para poder llevar a cabo una lucha anticorrupción. Así, con herramientas de institucionalidad establecidas, todo queda en el campo de la decisión ciudadana, culmina Cobo Molineros. Alec Llanos, Ecuador TV. Mientras que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador denunció un acto de defraudación tributaria que pretendía evadir más de un millón ochocientos mil dólares, el titular de esta entidad, Mauro Andino, indicó que próximamente anunciarán acciones interinstitucionales para erradicar actos ilícitos. 10 millones de cigarros, bisutería y vestimenta son algunos de los artículos que se pretendía ingresar a nuestro país sin pagar los tributos correspondientes. Que si lo ponemos en términos monetarios, está alrededor de un millón ochocientos mil dólares. La detección de estos productos oriundos de China se logró gracias a la implementación de mejoras que contribuyen a la lucha contra el contrabando que ha llegado hasta las fronteras, como es el caso de Guaquillas. Desde el 24 de mayo en adelante, de las capturas que hemos realizado llegan alrededor ya de cinco millones de dólares, de los cuales hay productos perecibles como arroz, como cebolla, electrodomésticos, textiles. Que estas ejecuciones responden al llamado del primer mandatario de erradicar los actos ilícitos desde las distintas carteras de Estado, considera Mauro Andino, director de SENAE. Ir hasta el final y desarticular todas las mafias que están atrás y todas las redes que están atrás de realizar estos actos ilegales. Andino resaltó que la recaudación por importaciones aduaneras se incrementó durante el primer semestre de este año. En estos dos últimos meses hemos aumentado la recaudación de la meta establecida en alrededor ya de 200 millones adicionales. Asegura que como parte del diálogo nacional, se analizan medidas asertivas para evitar que las divisas ecuatorianas salgan al exterior. Destacó además que en el tema de la lucha contra la corrupción, se trabaja en acciones conjuntas con otras instituciones públicas. Jocelyn Demera, Ecuador TV. El primer mandatario, Lenín Moreno, insistió en su mensaje semanal en que la salida a la crisis económica del Ecuador será a través de medidas creativas y no mediante los denominados paquetazos. La transparentación de las cuentas públicas al presidente Lenín Moreno le permite tener un panorama claro de cuál es la situación económica del país. Para el jefe de Estado, un endeudamiento sin el financiamiento adecuado se traduce en un solo resultado. Una crisis, pues. Si usted está endeudado y no tiene con qué pagar, atraviesa o no una crisis. Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente. El primer mandatario aseguró que para salir de esta deuda, a la cual calificó de heredada, se necesitará de entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales. Pero que todo esto se realizará sin afectar a los grupos más vulnerables. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden paticinar maliciosamente. Ejemplo de estas medidas son las cinco acciones urgentes que el gobierno ha dispuesto para dinamizar la economía e incentivar la inversión. Una de ellas es la austeridad en el sector público, señaló el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Hay vacantes en las diversas entidades del sector público que no serán cubiertas. Eso significa que no se contratará nuevos servidores públicos. Dejando de lado otras como la eliminación de tributos, la cual además de no ser una promesa de campaña, resulta antitécnica, acotó el funcionario. Estamos viendo que estamos bastante apretados de recursos. Yo no sé cómo es que lograría salir adelante reduciendo todavía más los recursos fiscales. Ya que en definitiva, lo que se tiene determinado es un plan económico que permita salir adelante al país, ratificaron las autoridades. Alec Llanos, Ecuador TV. Las cinco acciones económicas inmediatas planteadas por el jefe de Estado buscan dinamizar las finanzas ecuatorianas. Conozcamos cuáles son las expectativas de dos de ellas. El sector de la construcción es el primero que el gobierno nacional busca dinamizar. Para ello se plantea la revisión de la ley de plusvalía. No obstante, desde la Cámara de la Industria de la mencionada actividad productiva, se considera necesaria la derogación de la normativa como la principal salida. Que hay leyes conexas que se pueden revisar, de ser el caso modificar, para que en ellas ya se dice parte de lo que está nuevamente planteándose en la ley de plusvalía. Estamos hablando de la Cotá, de la LOD. Silverio Durán, quien es el presidente de la Camicom, acota además que esta será la clave para salir de una recesión que inició en el 2015. Y que con el impulso al sector, él mismo se traslada a otras actividades relacionadas. Como la contratación pública, las obras de infraestructura, las obras de equipamiento urbano. La segunda acción propuesta por el Ejecutivo tiene que ver con los incentivos a la inversión, para lo cual se propone una normativa que viabilice la repatriación de capitales en el exterior, un aspecto que no le resulta nuevo al asambleísta de Alianza País, Pavel Muñoz. Que haya el convencimiento de que el Ecuador tiene condiciones estructurales para generar un mayor y mejor desarrollo y por lo tanto es momento de que esos capitales que estaban fuera vengan al Ecuador y produzcan el Ecuador. Lo complicado a criterio del legislador será que una vez que esté determinada la normativa se cumpla con este retorno de recursos. Lo importante y esto es lo fundamental cuando uno quiere fortalecer la dolarización. Yo creo que el sector privado debe pasar del dicho al hecho. Solo en países considerados como paraísos fiscales estarían 30 mil millones de dólares provenientes del Ecuador. La Contraloría General del Estado dispuso ejecutar a un examen especial de auditoría la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública interna y externa contratada en el periodo 2012-2017. Las alertas sobre la falta de mesura en la contratación de deuda pública por parte del gobierno anterior las dispuso el presidente de la República Lenín Moreno pasado viernes en el anuncio del envío de la proforma 2017 a la Asamblea y este lunes durante el informe semanal. Necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad. Este martes trascendió que el Contralor General en funciones Pablo Celi de la Torre dispuso dar inicio a un examen especial a la deuda contratada desde enero de 2012 a mayo del 2017. Marcelo Merlo, quien estuvo al frente de la Contraloría entre 1985 y 1988, asegura que la entidad por ley está facultada para ejercer este tipo de controles. En el numeral 29 del artículo 31 auditar, atribuciones de la Contraloría auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado. Por otra parte, Merlo sostiene que en la investigación que debe adelante la Contraloría se deberá establecer si ese proceso de endeudamiento se apega a lo que señala la Constitución en las nueve regulaciones del artículo 290. La filosofía de esta Constitución, y me parece bien, es que el endeudamiento público en general solo se lo contrate por excepción. Es decir, cuando no hay recursos... Desdarse responsabilidades de carácter civil o penal, dice el exfuncionario, estas causas serían imprescriptibles. Sí, cuando es ilegal, hay el derecho de repetición inclusive. Al momento, la Contraloría General del Estado se encuentra trabajando en la conformación del equipo que se encargará de desarrollar la auditoría de la deuda pública interna y externa. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los prefectos que forman parte del consorcio de gobiernos provinciales autónomos sostuvieron una reunión para establecer una agenda para el diálogo que mantendrán hoy con el presidente de la República. El apoyo al plan Casa para Todos es una idea en la que concuerdan la mayoría de las autoridades. De forma unánime, el sentir de los prefectos es apoyar el plan de desarrollo nacional que impulse el presidente Lenín Moreno. Queremos ser parte del plan Casa para Todos, queremos ser parte del plan Toda una Vida porque también somos protagonistas en el territorio de la transformación que vive el país. Se estableció una agenda de temas que presentarán en el marco del diálogo nacional, entre ellos, cómo generar modelos de gestión que reduzcan la dependencia económica con el gobierno central. Nosotros no deberíamos estar pidiendo la recuperación del IVA que nosotros cobramos. Si metemos en un bolsillo lo que sacamos del otro bolsillo, lo mejor es que simplemente tengamos cero de IVA, Cotopaxi estará a cargo de proponer una solución que le dé rentabilidad a las operaciones de los aeropuertos como La Tacunga, Santa Rosa, Macas, etc. Dos figuras de esta. El gobierno nacional tiene que tomar la decisión en el sentido de decir qué carácter va a dar a los aeropuertos, incluido el aeropuerto internacional. Se va a seguir administrando la dirección de aviación civil, se va a necesitar una cooperación de los gobiernos autónomos descentralizados, se va a haber inversión pública y privada. El prefecto de Azuay señala que el momento del país amerita apoyar proyectos como casa para todos con los terrenos donde se materializa esta misión. Es darle el espacio y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, siempre y cuando la meta sea y el objetivo sea servirle a la población. El fomento productivo y la vialidad son temas que impulsa Carchi. Vamos a pedir la ampliación de la vía panamericana en el eje que le corresponde a la provincia del Carchi y además la ley de desarrollo fronterizo para las provincias que estamos en línea de frontera. Estas y otras necesidades se desarrollarán este miércoles cuando los prefectos se reúnan con el mandatario Lenín Moreno. César García, Ecuador TV. En Puerto Viejo, con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, y de su esposa, Rocío González, se inició de manera oficial la misión Casa para Todos. En la provincia existe expectativa entre sus habitantes respecto a la construcción de viviendas de carácter social. En el rostro de Teresa Mosquera se percibe felicidad. Hace pocos días recibió la noticia de que ella y su hermana Cecibel, quien tiene discapacidad motriz, serán las beneficiarias de una de las primeras viviendas que se construirán en Puerto Viejo, provincia de Manaví, dentro del plan denominado Casa para Todos. Una casa propia sería mucho mejor porque uno está... no la van a sacar, no la van a botar, es de uno. En esta provincia se levantarán en una primera fase 525 viviendas de interés social, 372 en Puerto Viejo y 172 en Manta. En la capital Manavita la construcción se ejecuta sobre 3.5 hectáreas de terrenos que fueron donados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Teniendo como priorización el tema de la dinamización económica dentro de cada uno de los sectores. En ambos planes inmobiliarios que se prevén entregar en un plazo no superior a tres meses, el gobierno destina cerca de 10 millones de dólares. Más alcaldes manavitas mostraron su decisión de colaborar con este proyecto social. En el caso del Cantón Santana estamos ya dotando los terrenos para la consecución de la misma. Tenemos una hectárea que hemos comprado desde el año pasado que teníamos un programa para una reubicación de 45 viviendas que están en la ribera del río en Alto Ries. 15 hectáreas de terreno tenemos para entregárselas. El presidente de la República, Lenín Moreno, destaca que construir no es solo edificar paredes o estructuras de cemento, sino también crear nuevos hábitats de vida para la consolidación así de mejores hogares. Pero con este plan combatimos no solamente el hecho de que las personas dejen esas casas hechas de cartón o esas casas acomodadas en container por Dios ya no más. Bueno, muchas gracias. Fue una buena intención pero no más, no más. De aquí en adelante dignidad para la gente, dignidad para nuestra gente. En ese marco, el jefe de Estado dio una noticia que alegró a la mayoría de los presentes. Firmé el decreto para que se puedan entregar los primeros 5 mil bonos de 100 dólares cada uno a los viejecitos en estado y de pensión virtualmente. Para pasar mi vida a los años que voy a estar, que Dios me ayude. Que le pueda salir la casita. Sí. Casa para Todos es uno de los ocho programas del plan Toda una Vida que entregará 191 mil viviendas sin costo para sus beneficiarios directos y otras 134 mil con módicos pagos mensuales. César Eduarte, Ecuador TV. Les invito a revisar las noticias del acontecer internacional. Preste mucha atención. Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron devueltos a prisión tras ser revocada la medida de caza por cárcel. Según indican las autoridades venezolanas, la decisión se da por haber violado las condiciones acordadas en el reglamento que permitió su libertad en condiciones especiales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela indicó que recibieron información de fuentes de inteligencia oficial de un supuesto plan de fuga de Leopoldo López y Antonio Ledesma, líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro y por ello tomó la decisión de arrestarlos nuevamente y enviarlos a Ramo Verde. El presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente Elías Jagua explicó el porqué del reencarcelamiento de López y Ledesma. Tenían limitaciones, restricciones de declaración política, de transmisión de mensajes, sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones. En los últimos días, ambos líderes habrían publicado videos en los que instaban a no votar en la elección del domingo de la Asamblea Constituyente. Les digo que si mi convicción, mi lucha y mi determinación de acompañar al pueblo venezolano para que juntos logremos conquistar la democracia, si eso representa un riesgo para que me regresen a una celda en Ramo Verde o en cualquier otra prisión de Venezuela, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Eso era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía, de una tiranía que este domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de derecho. Algo que el organismo de justicia de ese país calificó como proselitismo político e indicó que tenían la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. Las imágenes del momento del traslado han sido difundidas por las redes sociales y en esta se observa al servicio bolivariano de inteligencia sacando de sus domicilios a los políticos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A las 6 de la mañana con 55 minutos les invito a revisar más noticias en nuestros portales electrónicos que están como siempre a su disposición. Empezamos en la agencia pública de noticias Andes. Canciller de Ecuador dice que vicepresidente Glass ha sido víctima del linchamiento mediático. Vicepresidente de Ecuador ratifica voluntad de apoyar investigaciones por caso Odebrecht. Prefectos alistan agenda de propuestas que presentarán al presidente Lenín Moreno, una reunión que se mantendrá el día de hoy. Presidente Moreno participó en inicio del plan Casa para Todos en la provincia de Manaví. Y se posterga reunión de Lenín Moreno con el aspirante presidencial chileno Alejandro Guillér. Más noticias y la ampliación en este portal. Vamos a ver qué reseña en esta jornada día miércoles el decano de la prensa nacional diario El Telégrafo. Poli recibió coimas según Odebrecht. Vamos a avanzar con otras noticias. Jorge Glass nos dice Lo que diga un delator que busca reducir su pena me tiene sin cuidado. Declaraciones que hizo ayer en horas de la noche. Avanzamos en nuestro recorrido. Una más para ustedes audio de delator de Odebrecht intentó ser adulterado por peritos según fiscal Baca Mancheno. Recuerden que en este portal tenemos noticias de interés económico por supuesto cultura entretenimiento y vamos a abrir una más para que usted se motive a visitar este portal de noticias. El diálogo dice del ejecutivo da sus frutos en la misión casa para todos. Mucho interés mucha expectativa en las 24 provincias de nuestro país. Vamos ahora a revisar el portal www.mediospublicos.es ahí está el logo de Canal 7 y ahí están más noticias para que usted se entere de lo que pasa en nuestro país y en el planeta antes de salir a su lugar de trabajo o de estudio. También están colgados los programas de entretenimiento y debate para que usted si usted lo perdió pueda revisarlos en cualquier punto del planeta. le invitamos a revisar nuestra página www.mediospublicos.es Y la música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa pero ya está listo Carlos Rabascal y sus invitados para construir pensamiento crítico le dejamos con las condiciones del tiempo en cada una de nuestras ciudades. Excelente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy no se pierda Café TV porque hablaremos sobre la placa bacteriana. En nuestro segmento Loncheros aprenda cómo se hacen las famosas tortillas de Tiesto Cuencanas. Y llegamos hasta Cotacachi para conocer a Leonardo un emprendedor que hace instrumentos musicales. Esto y mucho más 8 horas 30 por Ecuador TV. Revista Barcelona Edición 11 El profe Almana cumple 100 partidos con BSC Una amplia entrevista con análisis del equipo El loco Alves lo hizo de nuevo El delantero amarillo que se corona goleador del campeonato Ganamos a otro campeón en la copa Palmeiras de Brasil no pudo con nosotros El clásico del astillero fue amarillo un hito más en la historia de BSC El nacional cayó en su casa con un contundente 3-1 vencimos a los militares Carol Ruggel Sono el directivo que controla las modificaciones de nuestra casa Efraín Ruález entre sus pasiones está el amor por la amarilla Además busca los códigos QR escanealos con tu celular y ve las entrevistas exclusivas de jugadores directivos y más novedades amarillas Ya en circulación Encuéntrala en Farmacels Fideca Super Maxi y Mico Visariato o con tu canillita favorito a solo 3 dólares Síguenos en Facebook Twitter Youtube Instagram arroba revista BSC Hoy Hitoko no se esperaba esta noticia ¿Dices que quieres casarte con ella? Sí Yuko Yuko Yukosta En realidad estaba pensando en mudarme a Kishiwada Yuko quiere hacerse cargo de la tienda y yo la apoyaré Naoko diseñará su primer vestido ¿Quieres diseñarlo tú misma? Clavel Hoy 19 horas 30 Algo nuestro se quema El código penal en el artículo 246 establece que las personas que provoquen o instiguen directa o indirectamente incendios en bosques nativos páramos o plantados serán sancionados con pena privativa de su libertad de 1 a 3 años Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas ocasionadas por los agricultores o comunidades dentro de su territorio pero si estas causan incendias forestales serán sancionadas como delito culposo y también tendrán una sanción privativa de su libertad de 3 a 6 meses Pero si como consecuencia de este delito fallece una o más personas se sancionará con pena privativa de su libertad de 13 a 16 años Algo nuestro se quema Infórmate y prepárate La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja por un Ecuador sin fuego ¡Gracias! 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 Hola amigos televidentes esto es Pensamiento Crítico soy Carlos Rabascal en este 2 de agosto del 2017 en este día tendré a Javier Díaz Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador para hablar sobre las perspectivas productivas en este sector y luego tendremos a Osvaldo Landazuri analista económico e industrial para hablar sobre la Estrategia Nacional de Reactivación Económica y también del sector metal mecánico por cierto al finalizar mi segunda entrevista iré a un corte y regresaré con un comentario que quiero compartir con ustedes yo me debo a los medios públicos y los medios públicos son ustedes la audiencia el público los ecuatorianos y por eso veo la necesidad de expresar un comentario y compartir un comentario con ustedes en relación a algunos temas del día de ayer Javier Díaz muy buenos días gracias por estar con nosotros el sector industrial para mí es un sector tremendamente importante estuvo en el 2% en relación al producto interno bruto consolidado al total hoy está en el 0.8 en relación al sector industrial representa el 6% del sector industrial en relación al PIB industrial pero estuvo en el 9% es obvio y evidente entonces que hay una declinación del sector un decrecimiento del sector y eso es preocupante porque ya mantenerse en los mismos niveles es bastante difícil crecer es casi imposible pero hay que apuntalar estructuralmente la política del Estado para poder hacer crecer el sector industrial ¿a qué se debe esta disminución y cuáles son las expectativas de ustedes entonces de acuerdo a la política del actual gobierno en el sentido que la ministra de industria ha dicho el sector industrial debe crecer por lo menos dos puntos Javier Díaz buenos días gracias buenos días Carlos y efectivamente sí la industria es una parte muy importante de la economía es una parte muy importante también en lo social generamos mucho empleo desde el lado industrial el sector textil y confección ha tenido sobre todo un comportamiento muy complejo en el año 2016 hemos tenido un pequeño decrecimiento primero en el año 15 luego en el 16 ya fue un poco más profundo y eso ha afectado el empleo nosotros tenemos 175 mil personas directamente trabajadas en el sector somos del sector que más emplea dentro de la manufactura pero muchos de ellos son empleos inadecuados es decir se ha informalizado mucho el sector y efectivamente hemos hablado con la ministra de industria igual que hemos hablado con el ministro de comercio exterior para decirle bueno tenemos que cambiar el modelo para generar un espacio donde haya mayor producción un espacio donde haya mayor exportación para poder generar empleo y traer divisas al país cuando dices tenemos que cambiar el modelo significa que están apuntando al sector externo de la economía estamos apuntando al sector externo de la economía estamos apuntando a tener un modelo interno donde el sector privado vuelva a tener mucho protagonismo donde el gasto público no sea nuestro motor sino que sea la inversión privada la generación de producción local el comercio los servicios etcétera para que de esa manera tengamos un modelo sostenible y ganador en el tiempo pero sin embargo de aquello las compras públicas para el sector textil es fundamental eso no lo dejamos de lado es una parte del mercado interesante son aproximadamente 100 millones de dólares que compra el estado aunque ha ido reduciéndose significativamente no todo eso lastimosamente entra a un proceso de competencia normal mucho va declarado por régimen especial que eso es un tema que resta competencia a los fabricantes privados pero sobre todo nosotros lo que queremos es mejorar nuestra condición exportadora necesitamos ser mucho más competitivos necesitamos mejorar las condiciones productivas locales necesitamos mejorar el tema laboral el tema tributario el tema ambiental y obviamente el fomento y promoción de exportaciones identifiquemos barreras Colombia es una barrera Perú es otra barrera China es otra barrera China definitivamente es un serio problema para la industria ecuatoriana en general para la textil en particular porque evidentemente ellos tienen condiciones y yo no hablaría solo de China hablaría de Asia en general tienen condiciones productivas con las cuales no podemos competir no porque no seamos buenos aquí sino porque las condiciones que se les da ya desde el lado laboral incluso con explotación que eso ya es un tema que todos lo sabemos pero en el tema ambiental no tienen las mismas regulaciones que en el país en el tema tributario es muy diferente los costos eléctricos son diferentes los costos de combustibles son diferentes aquí en cambio hemos incrementado hemos incrementado los costos de energía eléctrica hemos incrementado los costos de combustibles son temas que el gobierno actual los tiene que revisar tiene que haber un precio justo para la industria y lo mismo ocurre bueno si nos comparamos con Perú y con Colombia principalmente tenemos dos diferenciales muy importantes el tema tipo de cambio evidentemente pero además por ejemplo la jornada laboral ellos trabajan 48 horas nosotros trabajamos 40 ahí hay alguna diferencia entonces vamos al tema ¿cómo entonces corregir? se estableció un diálogo nacional y hay mesas de inversión producción y de empleo en esas mesas de diálogo si bien ustedes todavía no comienzan a participar está establecido si no me equivoco para el 22 de agosto o para el mes de agosto ¿cuáles son las propuestas reales pragmáticas y puntuales que ustedes van a llevar a estas mesas de diálogo? a ver yo debo decir que hemos hecho una alianza de varios sectores está el sector de madera y muebles el sector de alimentos y bebidas software avicultor nosotros como textil confección nos hemos unido los cinco grandes sectores representamos más de la mitad del PIB entre todos y en empleo somos los que más generamos empleo en la parte industrial y de conocimiento nos hemos unido para tener una agenda específica que la podamos llevar a estas mesas sectoriales efectivamente la mesa textil es del día 22 de agosto los otros empiezan a reunirse en distintas fechas y la idea es proponer un modelo que nos permite exportar en el caso nuestro creemos que es fundamental establecer las bases la estructura para tener clústeres textiles de exportación enfocados en la confección que se puedan replicar en Quito en Guayaquil en Cuenca en Ambato ¿y enfocados en la confección significa calidad diseño y precio? totalmente obviamente hay que buscar también diferenciación para que el precio sea un factor que tenga menos incidencia porque obviamente en el mercado mundial entrar a competir con volúmenes pequeños es muy difícil si es que los precios de los competidores son más bajos entonces hay que buscar diferenciarse atacar a nichos de mercado nosotros tenemos una importante oportunidad en Estados Unidos Europa con el acuerdo comercial entonces hay un enfoque claro el otro es mejorar las condiciones competitivas locales entonces ahí está compra pública una compra pública más abierta y participativa corregir todos los problemas de comercio ilegal que tenemos en el mercado contrabando su declaración de importaciones en aduana etcétera etcétera nos ha afectado en qué sentido nos ha afectado en el sentido de que hay dos empresas públicas la una es una empresa pública al 100% la otra es una empresa mixta pero que ambas gozan de este trato preferencial en el momento que hay un proceso de confección de uniformes pero eso significa entonces que no hay un equilibrio en el mercado no hay un equilibrio nosotros lo que decimos es el Estado a través de empresas públicas no debe competir cuando hay una industria local privada es decir nosotros tenemos la capacidad de atender la demanda del Estado de las entidades estatales tenemos la capacidad de hacerlo además adecuadamente con costos competitivos y con calidad pero el momento que haya este régimen especial simplemente no podemos participar porque ya hay una asignación directa a las empresas públicas que tienen esta ventaja entonces nosotros lo que estamos es planteando que haya una libertad de competencia dentro de la compra pública que se segmente adecuadamente el mercado una parte para la economía popular y solidaria donde los volúmenes que ellos producen puedan ajustarse a la demanda y por la parte de la empresa pequeña mediana y grande que pueda participar en procesos que sean más amplios que los que pueda atacar la economía popular y solidaria el ministro de comercio exterior ha hablado de revisar temas arancelarios o parancelarios en que sentido esto les pudiese afectar considerando que ustedes son también importadores de materia prima a nosotros nos preocupa mucho lo hemos manifestado al ministro Pablo Campana nosotros somos de la idea que debemos dejar la estructura arancelaria del sector textil tal cual como está no hay que tocarla no hay que buscar subir aranceles hemos encontrado muchos problemas desde que en el año 2009 2010 se aplicaron salvaguardias muy altas luego en 2015 2016 también a nuestros productos nos encareció nuestra producción y por otro lado alentó el comercio ilegal alentó el contrabando principalmente de ropa entonces nosotros le hemos dicho al ministro Campana ministro es el momento de sentarnos a pensar cómo hacer para que entren divisas en lugar de pensar solamente en cómo hacer que no salgan las divisas y ahí es donde está el tema exportación sobre todo si la importación de esta materia prima viene relacionada con el encadenamiento de producción para poder exportar correcto nosotros por ejemplo importamos hilados para tejer si al hilado le sube en el arancel obviamente el tejido es más costoso lo mismo Ecuador importa telas para confeccionar si el confeccionista tiene que pagar una arancela adicional la confección va a ser más costosa ahora si el sector textil representó el 9% del PIB industrial hoy representa el 6% es una disminución de 3 puntos representó el 2% del PIB total hoy representa el 0.8% la conclusión lógica que me lleva a estos indicadores es que hubo destrucción de empleo en el sector hubo destrucción de empleo pleno efectivamente ha ocurrido eso nosotros hemos tenido esto ha sido un proceso de 12 años desde que hemos caído de esa manera se ha destruido empleo pleno tenemos igual 175 mil personas vinculadas pero probablemente el 70% de ellas están en empleo inadecuado es decir no trabajan el horario que quisieran trabajar no ganan lo que quisieran ganar o incluso no ganan ni siquiera el mínimo no están afiliados al IES es decir es informal eso es lo que nosotros le hemos dicho al Ministro del Trabajo en nuestra reunión hace pocas semanas le hemos dicho Ministro tenemos que buscar la manera de formalizar el empleo para eso tenemos que facilitar las modalidades de contratación que actualmente existen en el Código del Trabajo y en los acuerdos ministeriales es decir hay que buscar la forma no solo de cómo generar nuevo empleo que también es fundamental pero cómo formalizar el que actualmente tenemos hay mucho empleo mucho empleo que es precario hoy por hoy por más que el Código del Trabajo se haya reformado con esa intención de garantizar más los derechos del trabajador al contrario lo que ha pasado es que ha habido mayor precarización en el empleo y cuál ha sido el comportamiento del sector en inversión de bienes de capital innovación y tecnología ese es un punto muy importante Carlos porque este sector ha tenido tradicionalmente la costumbre de invertir todos los años en tecnología y todos los años en mejorar la capacidad de sus colaboradores lastimosamente en los últimos dos años esa costumbre se revirtió hemos bajado significativamente la importación de maquinaria y de equipos de vanguardia lastimosamente las condiciones no lo permiten incluso nos subieron los aranceles en ese tipo de importaciones a un 5% que es algo que el gobierno también debe revisar bajar la carga tributaria para importar maquinaria insumos repuestos materia prima es una cosa necesaria ahí se incluye el impuesto de salida de divisas y en el caso de formación ahí en cambio las empresas han apostado mucho hemos creado dos carreras tecnológicas para el sector textil y confección ambas en formación dual que es un modelo muy interesante con cooperación alemana que nos permita al menos mejorar en temas de innovación que nos permita mejorar la productividad de nuestra gente además facilita la inserción laboral de los jóvenes que eso también es algo importante pero definitivamente ahí tenemos un punto en el cual lastimosamente las condiciones nos han obligado a frenar ciertas inversiones hasta hace tres años 2014 las empresas traían equipos para acabados nuevos telares nuevas máquinas de coser máquinas de cortar ya totalmente automatizadas hoy lastimosamente esa realidad no está pasando incluso en el primer en los primeros cinco meses de este año que es la estadística que tengo hasta mayo las importaciones de maquinaria y equipos se habían reducido a menos de la mitad producto de la disminución también de la facturación producto de la disminución de la facturación producto de la disminución de volúmenes de producción producto de la caída de exportaciones producto de las condiciones complejas que está actualmente viviendo el país que el presidente de la república ha transparentado el viernes pasado en la cadena nacional que hizo y que eso es positivo tener ya transparentadas las cifras es un paso porque ya con eso el diagnóstico es el adecuado para poder empezar a hacer los cambios que esperamos en el consejo consultivo productivo y tributario se den esas soluciones esa medicina que necesita el país y los distintos sectores de la producción para volver a salir adelante Javier Díaz muchas gracias por estar con nosotros un breve paso regresamos gracias Javier perfecto Carlos Amo mi trabajo y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras que para algunos significa un sueño cumplido obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia gobierno de Pichincha eficiencia y solidaridad Pichincha Pichincha informa todos los jueves 9 horas 30 de la mañana por Ecuador TV y su reprise los sábados a las 18 horas 30 Pichincha informa ven a disfrutar del mejor cine nacional en función especial y gratuita en compañía de tu familia 21 jóvenes de comunidades rurales se embarcan en una aventura cinematográfica cantaría mi historia porque mi padre también emigró y se olvida de nosotros aprenderán a contar historias anécdotas y sobre todo a convivir en armonía el resultado final su propia película Ecuador TV presenta encuentros con el cine Azuay este domingo 18 horas en la sociedad de lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones por ejemplo Luna que le encanta el entretenimiento y el arte a Edu le apasiona la tecnología y la innovación y el decano cuida tanto de su auto como de su salud todos ellos que descubren grandes descuentos y beneficios únete en www.sociedaddelectores.com hoy y tú Yuko no se esperaba esta noticia ¿Dices que quieres casarte con ella? Sí Yuko 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 En realidad estaba pensando en mudarme a Kishiwada Yuko quiere hacerse cargo de la tienda y yo la apoyaré Naoko diseñará su primer vestido ¿Quieres diseñarlo tú misma? Clavel hoy 19 horas 30 como lo había anunciado Osvaldo Landazur analista económico y representante del sector industrial está con nosotros para hablar sobre la necesidad de la reactivación del sector productivo y también vamos a hablar del sector metal mecánico quiero comenzar por esto último Osvaldo Landazur muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación daré la impresión que en el Ecuador a veces no entendemos que la manera también de crecer es con un crecimiento endógeno y que pudiésemos proteger nuestra industria y el empleo el sector metal mecánico pudiese ser una herramienta estratégica para evitar salida de divisas del Ecuador que es una manera también de proteger la balanza comercial no se ha entendido el sector metal mecánico en el país buenos días Carlos estimados televidentes mira nosotros desde el sector de motocicletas de autos industrial metal mecánico hemos sido los más claros a la hora de alertar al gobierno oportunamente respecto a las disminuciones que estaban ocasionados en el sector por las medidas que se iban tomando lo que nosotros hemos visto Carlos es que la alineación estratégica de las distintas entidades del gobierno nunca fue clara para el sector nosotros veíamos un ministerio de comercio exterior que estaba muy bien negociando acuerdos comerciales con Europa por ejemplo veíamos un ministerio de finanzas que tenía la necesidad de recaudar cada vez más fondos por lo tanto decisiones del COMEX que estaban detenidas para bajar impuestos veíamos decisiones del ministerio de la producción que trataba de impulsar al sector y que no lo lograba hacer porque llegaba en un punto en donde ya no podía dar el paso adelante fíjate que hoy por ejemplo existen tantas inconsistencias en una parte del sector metal mecánico como que por ejemplo un auto que viene de Colombia viene con cero arancel pero un auto que se ensambla en el Ecuador tiene 15% de arancel en sus partes y piezas ¿qué te dice eso a ti? lo que nos dice es que en realidad la prioridad del gobierno fue sostener el gasto público a toda costa esa es mi lectura y por lo tanto todos los buenos logros que tuvimos en el inicio del gobierno sobre todo en la parte social se vieron luego encadenados hacia un gasto que es excesivamente alto y por lo tanto entonces finanzas no podía dar pasos para por ejemplo mira lograr algo tan lógico como una tabla arancelaria que fomente la integración de partes nacionales nosotros le decíamos al gobierno en varias ocasiones que esto era imprescindible ahora pero en ese sentido de pronto la política del gobierno no está direccionada a determinar es decir a ver porque en el sector industrial sobre todo en el subsector que tú representas Osvaldo daría la impresión que no hay la importancia de los gobiernos o de la política del Estado para poderlo apuntalar y dicen a ver ¿cuánto representa el banco? el valor agregado nacional representa muy poco por tanto no es una verdadera industria ¿el problema pasa por ahí Osvaldo? yo creo que pasa por ahí sí pero también pasa por la falta de decisiones porque el sector fue muy claro a la hora de ofrecer un valor agregado nacional creciente alto y en realidad lo que se veía en las autoridades del gobierno anterior es que estaban empantanadas en discusiones respecto al camino que se iba a obtener y así pasamos fíjate cuatro años entonces lo que sucede ahora es que las decisiones deben ser implementadas lo más pronto posible porque si bien tú tienes distintas alternativas de crecimiento Carlos a nivel mundial yo las he estudiado muchas he visto casos como el chileno he visto casos como los asiáticos y en realidad aunque sean formas distintas de entender el desarrollo del país si hay puntos que son comunes y que no los hemos logrado tener en el Ecuador el uno es el equilibrio fiscal no puedes desarrollar una economía que tiene desequilibrios tan grandes como los tiene el ecuatoriano en esa medida lo que sucede Carlos es que cuando un sector te dice muy bien yo hago este sacrificio dejo de importar esto y por lo tanto entonces bájeme los aranceles para ser competitivo el gobierno ve sus números y dice no me da entonces se empantana las decisiones entonces primero un equilibrio fiscal es necesario estudia los casos asiáticos los casos de América Latina lo segundo es entender que las reglas duran en el tiempo fíjate que el gobierno tuvo unos interesantes acercamientos con el sector privado en el año 2012 yo mismo fui parte de algunos de ellos y el sector invirtió compañías internacionales invirtieron en tecnología en desarrollar partes cada vez más complejas pero luego la necesidad de tener reglas claras hacía que todo se frene y por lo tanto hoy si tú ves las cifras del sector automotriz o el sector de motocicletas por ejemplo te vas a dar cuenta de reducciones alarmantes hasta el año 2016 que rodean el 40 o el 50% entonces las reglas eran cambiantes todo el tiempo había algo nuevo todo el tiempo era anticipo mínimo de impuesto a la renta ley de plusvalía ley de herencias y por lo tanto el sector así como todos los sectores industriales veían una un retraso en el consumo de la gente y por último el sector privado debe ser el motor de la economía Carlos no hay otro camino bueno eso lo ha dicho el gobierno ahora vamos a lo siguiente tú me dices el tema del BAN es uno de los problemas y estaban dispuestos a subir el valor agregado nacional ¿en cuánto está el valor agregado nacional del BAN en este momento y a cuánto están dispuestos a subirlo o a cuánto se pudiese subir una vez que nos pongamos todos de acuerdo y que existan políticas claras en relación a la reactivación de la economía o del sector productivo hoy se está en conversaciones se sabe que en el consejo consultivo nosotros indirectamente a través de la cámara de la industria automotriz ecuatoriana estamos participando en estas conversaciones y estamos viendo que en promedio tenemos un agregado nacional que rodea el 13% la idea es subir al 16% y luego al 19% y en eso entiendo que las autoridades están trabajando ¿en qué tiempo piensan hacer esto? eso es algo que tenemos que discutirlo como sector pero la propuesta según conozco yo está en alrededor de 2 a 3 años ya porque esto va a requerir inversión para innovación y para tecnología ahora ¿cuánto representa en este momento el sector nacional de estos rubros de tu sector autos y motos dentro de lo que es el tema del mercado local y cuánto pudiese sustituir en términos de importaciones? lo que vemos nosotros es que en tema de motocicletas más o menos lo que ha pasado históricamente es que entre el 70 y el 80% de las motos son ensambladas localmente es decir el grueso de la demanda se ensambla localmente fíjate que en el caso de motos es diferente en el caso de motos el acuerdo con el gobierno fue llegar al 20% lo hicimos en el VAE para ser exacto es valor agregado ecuatoriano entonces lo hicimos en un tiempo récord lo hicimos en menos de dos años un año y medio me parece y en esa línea lo que pasó con los autos es que al tener poca definición de reglas se quedó todo parado hoy lo que vemos es que la participación del sector es más o menos equitativa con los autos importados vemos una demanda que está en alrededor de 50-50 en los últimos años habíamos visto un repunte de la demanda nacional fruto de los cupos de las restricciones a la importación de vehículos desde otros países y todo eso ha servido para que la industria nacional decrezca en los años anteriores en ese sentido el acuerdo comercial con la Unión Europea lo ha afectado yo creo que es un tema delicado yo no podría decir que lo ha afectado yo creo que por ahora está por verse tendríamos que ver qué es lo que pasa con las políticas ecuatorianas si es que mantienes un 15% de aranceles sobre las partes y piezas que se importan para ensamblar autos localmente y no generas no fomentas agregado nacional por supuesto que va a estar en desventaja porque un auto europeo va a venir a partir del año 7-8 con cero impuestos y eso va a significar que la competitividad del Ecuador se vea mermada ¿cuál es la generación de amplio de este subsector? bueno nosotros hemos hablado del caso de motocicletas que lo conozco mejor que el de vehículos en términos de detalle pero hemos hablado de 6 mil personas del caso de los autos debe ser algo superior en términos generales es decir trabajos directos indirectos concesionarios mecánicas compra y venta de vehículos yo creo que la cifra es bastante alta Ofaldo Hernández muchas gracias por estar con nosotros a ti Carlos buenos días una pausa y regreso con mi comentario no se pierda no se pierda esto y mucho más 8 horas 30 por Ecuador TV si pudiera ilustrarlo de alguna manera te haría un celote revista Barcelona edición 11 el profe Armada cumple 100 partidos con BSC una amplia entrevista con análisis del equipo el loco Alves lo hizo de nuevo el delantero amarillo que se corona goleador del campeonato ganamos a otro campeón en la copa Palmeiras de Brasil no pudo con nosotros el clásico del astillero fue amarillo un hito más en la historia de BSC el nacional cayó en su casa con un contundente 3-1 vencimos a los militares Carol Rugel Sono el directivo que controla las modificaciones de nuestra casa Efraín Ruález entre sus pasiones está el amor por la amarilla además busca los códigos QR escanealos con tu celular y ve las entrevistas exclusivas de jugadores directivos y más novedades amarillas ya en circulación encuéntrala en Farmacys Fideca Super Maxi y Mico Visariato o con tu canillita favorito a solo 3 dólares síguenos en Facebook Twitter Youtube Instagram arroba revista BSC historias de vida seres que asumen su propio destino como un desafío permanente somos memoria domingos 20 horas por Ecuador TV en algunas ocasiones me suelen decir que hay cosas que no se deben tratar al aire yo no respondo a aquellos criterios por cuanto creo en los procesos de transparencia y creo que siendo un medio público uno se debe al público a los televidentes a los ecuatorianos si es que realmente se tiene concebido el criterio y el concepto de medio público por ningún motivo ni en pensamiento crítico ni en impulso político y Carlos Barrabascal van a aceptar presiones para establecer temas e invitados a los funcionarios públicos de una vez les voy diciendo lo siguiente en mis programas y conmigo nadie juega yo establezco la agenda temática y establezco los invitados a mis programas si no les gusta o no se sienten preparados sencillamente no acepten las invitaciones pero no estén presionando para establecer con quien debatir o con quien no debatir y si el equipo aquí al interior de Ecuador TV no tienen los pantalones o no tienen las faldas necesarias para hacerse respetar sencillamente me lo dicen porque yo lo trato de forma directa y frontal si esto no le gusta a las autoridades del medio lo siento mucho pero yo respondo a mis principios esto fue pensamiento crítico soy Carlos Barrabascal que sea como un país El dinero electrónico es una alternativa para poder realizar transacciones de una forma segura desde un teléfono celular básico, sin necesidad de abrir una cuenta en el sistema bancario privado con el objetivo de incluir a la ciudadanía al sistema financiero como lo explica Ricardo Quiroga, vocero de efectivo desde mi celular del Banco Central Tener acceso a una cuenta bancaria, a créditos bancarios, a medios electrónicos de pago está muy relacionado con la capacidad de la gente de salir de la pobreza y mantenerse fuera de ella Es así que hasta el momento se han creado más de 355 mil 890 cuentas que han registrado más de 35 millones de dólares en transacciones lo que demuestra ser una manera de mover dinero de manera eficiente El volumen, la cantidad de dólares que se han transaccionado de enero a junio de este año ya alcanzó a duplicar todas las transacciones de todo el año pasado Eso quiere decir que si no crecemos más y nos mantenemos únicamente a la velocidad que estamos ahora vamos a terminar este año cuadruplicando el 2016 Esta alternativa de pago digital se busca masificar con la ayuda del sistema financiero privado con lo que se lograría entre otras cosas reducir la presión que ejerce la demanda de dinero físico pues nuestro país al tener una economía dolarizada el uso del dinero físico es cerca del 30% de la liquidez total Cambiar el uso de dinero físico por uno electrónico ayudaría a bajar los costos de importación y reposición de billetes en mal estado y otros beneficios como lo explica Julio José Prado representante de la Asociación de Bancos Privados que es hacer mecanismos o crear mecanismos que le permitan al consumidor utilizar una billetera móvil como en cualquier país del mundo en cualquier lugar, en cualquier lugar, tienda, comercio para pagar servicios públicos y privados en forma ágil y adecuada La implementación de este método de pago ayudaría también a fortalecer la dolarización pues el dinero que se utiliza en las transacciones está respaldado de manera física en una cuenta que de llegar a concretarse los diálogos entre el sector público y privado podrían ser en cualquiera de las instituciones financieras del país En cualquier lugar donde ya se puede utilizar una tarjeta de crédito, débito se puede utilizar también la billetera móvil Los diálogos sobre el tema continúan como parte de la iniciativa de Diálogo Nacional y se espera que la próxima cita de trabajo existan acuerdos que permitan implementar el sistema Carlos Flores, Ecuador TV El penúltimo encuentro sobre comunicación se desarrolla en Guayaquil en el marco del Diálogo Nacional establecido por el gobierno se plantean inquietudes, preocupaciones y propuestas para mejorar el ejercicio comunicacional La Universidad de las Artes fue la sede del séptimo diálogo por la comunicación Artistas, periodistas, productores independientes de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena fueron parte de la iniciativa gubernamental Las inquietudes vinculadas al ejercicio de la comunicación se expusieron Y en especial el hecho de que el comunicador de hoy en día ya tiene una protección lo que se necesita es fortalecer esa protección que hasta el momento ha sido un poco permisiva Desde los medios de comunicación de ciudades menos pobladas hubo expectativa relacionada a la regulación y control que establece la actual ley orgánica de comunicación Meto expresión a los medios de comunicación hemos sido muy castigados En el marco de la iniciativa presidencial la Secretaría Nacional de Comunicación busca la generación de acuerdos que fortalezcan los espacios de participación ciudadana que contribuyan a su vez a la construcción de un país más justo Tras recorrer varias ciudades el coloquio en Guayaquil condensa ya algunas preocupaciones El tema de la profesionalización es otro de los temas también que ellos tienen muchas observaciones El tema de la producción nacional y de la interculturalidad también es un tema recurrente La comunicación como eje transversal de una comunidad permitirá que las propuestas concreten prioridades nacionales Así lo destacó el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil Cleber Lohor Yo creo que en algún momento también este mismo tipo de eventos tenemos que llevarlo a los sectores populares a los cantones, a las parroquias para ver qué dice la gente también allá y recibir la interpelación sana en beneficio de la convivencia Y la idea es convocar a los representantes de distintos sectores de la sociedad para que puedan presentar sus observaciones sus sugerencias sus pedidos puntuales para eventualmente mejorar o potenciar la ley orgánica de comunicación Ese es el propósito de este encuentro El último y posterior encuentro se desarrollará en Quito Mirta Carrillo, Ecuador TV De su lado el Ministerio de Salud impulsa el diálogo nacional con representantes de este sector El objetivo principal es escuchar propuestas en busca de acuerdos sobre temas importantes como el Código Orgánico de Salud entre otros En el programa Ecuador no para la Ministra de Salud Verónica Espinoza habló sobre la incorporación de esta cartera de Estado al diálogo nacional La finalidad es recoger propuestas y dar a conocer los planteamientos del Código Orgánico de Salud Espinoza asegura que los aportes de los distintos sectores de la producción y la ciudadanía ayudarán a establecer el mejor camino para este sector La idea es sentarnos sobre la mesa y seguir en esta construcción No podemos esperar tener un código que salga de la nada o que salga de una sola visión Nos tenemos que sentar a construirlo juntos Dentro de los temas propuestos es el alto costo de los medicamentos especialmente los utilizados en tratamientos de enfermedades catastróficas Es un espacio de diálogo porque esto no es un problema solo del Ministerio de Salud Pública Esto es un problema del Ecuador en su conjunto ¿Cómo vamos a enfrentar esta problemática? ¿Qué políticas vamos a implementar? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento? Y asegura que es necesario convocar a todos los sectores involucrados entre ellos a la industria farmacéutica Estamos hablando de un bien social y por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que no se convierten en un mercado y en una mercadería que se ponga por encima del derecho a la salud E hizo una invitación a los productores nacionales para trabajar en conjunto Porque eso nos permitirá abaratar costos nos permitirá tener siempre los medicamentos disponibles para el país Finalmente Verónica Espinosa reiteró los avances durante esta última década en el tema de salud Sin embargo recalcó la necesidad de convertir estas políticas coyunturales en políticas de Estado Ivana Paredes Ecuador TV En la ciudad de Manta se desarrolló el consejo consultivo sobre atún y pesca solicitudes de líneas de crédito para renovar flotas y flexibilidad en el plano tributario fueron parte de los planteamientos Representantes de la pesca artesanal industriales y exportadores se dieron cita en Manta para participar del consejo consultivo sobre su actividad productiva Los planteamientos son similares Sector camaronero y sector pesquero artesanal solicitando lo mismo que se mejoren las condiciones de seguridad para la actividad productiva Hoy solamente el sector camaronero por concepto de robo pierde alrededor de 50 millones de dólares anuales Del lado de los exportadores hay en cambio otras peticiones en torno a facilidades para incrementar su comercialización externa También demandamos que haya acceso a crédito a un menor costo que nos permita renovar mejorar el tema de maquinaria El Ministerio de Acuacultura y Pesca reconoce que esos planteamientos se han escuchado en reuniones previas pero es ahora en el diálogo el momento más oportuno Justamente en estas mesas de diálogo es donde nosotros podemos ver todas las necesidades y en sí presentarla a todo el gobierno El vicepresidente de la República Jorge Glass estuvo en el encuentro y resaltó el acercamiento con los sectores productivos La decisión política de fomentar nuevos mercados o consolidar mercados existentes una prueba de ello es el acuerdo con la Unión Europea Desde Manaví Karen Ceballos Ecuador TV En Manta Rocío González esposa del presidente Lenín Moreno dialogó con empresarios de la construcción que participarán en el programa Casa para Todos Solo en ese cantón Manavita serán 168 las viviendas que se construirán en una primera fase Daniel González estaba feliz su vivienda provisional fue desmontada Él es de los primeros beneficiados del plan Casa para Todos en la ciudad de la Ceibo Renacer del cantón Manta donde fueron reubicadas familias damnificadas Con el terremoto se me cayó la casa y quedé en nada y como digo gracias a Dios y a don Lenín y al patronato estoy aquí A pocos metros Doña Dilia espera con paciencia pues también está en la lista de las nuevas construcciones Yo estoy muy agradecida porque yo lo que quiero es una casita como quiera como dice el presidente digna porque ya mi esposo ya no camina Dentro de un mes se espera entregar las primeras casas Simplemente es un arranque con el proyecto de 168 viviendas que ya estaban también planificadas en el marco del plan Reconstruye Las nuevas construcciones sismo resistentes tendrán las características de las viviendas del plan Juntos por Ti que fue impulsado por Lenín Moreno cuando era enviado especial a las Naciones Unidas pero no solo se trata de dotar de techo habrá un proceso de capacitación para crear comunidad Un sitio donde reunirse donde sacar adelante sus proyectos donde resolver problemas que siempre va a haber entre vecinos pero que se lleve a las mejores prácticas la buena vecindad la solidaridad todo esto se va a hacer mediante capacitación en el centro integral Las Manuelas En esta labor participará el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también la empresa privada así lo informó Rocío González de Moreno en su visita a Ceibo Renacer donde además entregó ayudas técnicas y juguetes desde Manaví Karen Ceballos Ecuador TV En audiencia privada los vinculados en investigación por asociación ilícita en el caso Odebrecht conocieron información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados cuando se efectuaron los allanamientos para su detención A esta diligencia que se desarrolló en la unidad de criminalística en Quito asistieron los siete vinculados en el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht entre ellos Ricardo R quien tiene arresto domiciliario y fue trasladado desde Guayaquil y a quien la fiscalía acusa de presuntamente haber recibido 13 millones de dólares de la constructora brasileña La audiencia privada fue dirigida por la fiscal Diana Salazar principalmente para reconocer información de los equipos incautados en las casas de los procesados Este es producto de los allanamientos de las diligencias que hizo fiscalía y que constaban como cadena de custodia a cargo de varios varios miembros policiales que vinieron se presentaron entregaron la evidencia a los peritos se aperturaron todos los contenidos de la cadena de custodia Debido a la cantidad del material entregado como dispositivos electrónicos celulares memorias USB entre otros la diligencia fue suspendida después de 5 horas Solamente había mensaje de texto en lo que pudimos revisar el día de hoy sin perjuicio que luego aparezcan nuevos audios o nuevos en los demás dispositivos que todavía no se han revisado Ellos van a trabajar sin duda todos estos días y para el día 10 de agosto que se reinstala la diligencia la audiencia reservada ahí vamos a tener ya evidencias y más información Para los próximos días la fiscal Salazar convocó a rendir su versión libre a los accionistas de la empresa Vladmau Construcciones al hijo del gerente de Telconet Jan Topic así como al vicepresidente Jorge Glass y ex funcionarios del gobierno anterior Olga Velasco Ecuador TV El diario Globo de Brasil publicó un audio el cual supuestamente correspondería a una conversación entre el excontralor del estado Carlos Pollitt y un funcionario de Odebrecht en dicha grabación se habla de los depósitos que habría recibido Pollitt por parte de la empresa brasileña El ejecutivo de Odebrecht que se acogió a la delación propuesta por la justicia brasilera el año pasado es José Conceizao Dos Santos quien se había desempeñado como director de la empresa en Ecuador desde 1994 durante ese tiempo fue el responsable de la adjudicación y ejecución del proyecto de la central hidroeléctrica San Francisco en 2010 Conceizao fue nombrado por la compañía para hacerse cargo de la resolución de las controversias generadas por los problemas con dicha obra los cuales motivaron la expulsión de esta compañía de nuestro país y al pago de multas para lograr el retorno de la empresa al Ecuador Conceizao habría sobornado a Carlos Pollitt en aquella época contralor general del estado para que emitiera criterios a favor de Odebrecht Pollitt también habría exigido pagos en efectivo para dar opiniones que faciliten los nuevos contratos de la compañía brasilera en el país las conversaciones publicadas corresponderían a una llamada telefónica y a una visita de Conceizao a la casa del excontralor en julio de 2016 según la investigación del diario brasileño O Globo entre 2012 y 2015 Carlos Pollitt habría recibido más de 4 millones de dólares por parte de Odebrecht me acuerdo que tú siempre me indicabas que yo quiero recibir en efectivo no quiero no quiero en cuenta justo para no tener problema nada en cuenta prefiero yo y mira yo no tengo ni efectivo no tengo nada es lo peor la gente ah puta corrieron no le encuentras en Panamá yo tengo y ahí me acuerdo que usted nunca nunca quería que pagársemos en cuenta no solo solo en ah si tú decías dame una cuenta solo tú estás poniendo un libro o sea un número 2 a veces venería según los documentos de la justicia brasilera la entrega del dinero a Pollitt se la realizaba hasta 3 veces mensuales por lo general en efectivo el punto de encuentro habría sido un apartamento en un hotel de Quito a decir de O Globo el dinero era guardado en una caja fuerte empotrada en la pared Rodrigo Galvez Ecuador TV y las reacciones sobre este audio que involucraría al ex contralor Carlos Pollitt no se hicieron esperar Jorge Acosta abogado particular del ex funcionario se pronunció al respecto es un supuesto audio ¿no es cierto? es un supuesto audio que además ha sido ya procesado por la Fiscalía General del Estado que el supuesto delator ni siquiera sabe de dónde han mandado los supuestos fondos y se habla de que más bien se prefería el efectivo entonces eso eso ya es un recurso muy socorrido de quien no tiene pruebas ¿no es cierto? dentro del mismo tema en una declaración de prensa el segundo mandatario aseguró que los mencionados audios son un intento de vincularlo con la empresa Odebrecht y su red de corrupción implementada en la región sin que hasta el momento exista una prueba en su contra Ante la publicación de la publicación de audios en donde el delator de Odebrecht José Concepción Santos revela datos del caso Odebrecht en donde presuntamente se vincula al segundo mandatario Jorge Glace en la red de corrupción implementada por la empresa constructora el vicepresidente de la república expresó lo siguiente durante una declaración de prensa convocada a la noche de este martes No dejan de ser para mí las delaciones de un prontuariado que está detenido que busca reducir su pena de alguna manera tratando de involucrar a miembros del gobierno nacional particularmente en este caso a mí Insistió que se trata de un intento para vincularlo a la empresa corrupta y corruptora sin que hasta el momento exista una prueba en su contra recordando que ha sido el funcionario más auditado sobre este caso Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio tendrá que responder ante la justicia y le corresponde a la justicia investigar hasta las últimas consecuencias e identificar los responsables de cualquier presunto ilícito Criticó a los actores políticos y medios de comunicación que según explicó quieren afectar su imagen con testimonios de delatores que buscan disminuir su pena con acciones como estas me tiene sin cuidado esta grabación me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido lo que recuerdo esta gente venía a cobrarme aseguró que continuará colaborando con la investigación y compareciendo los llamados que le realiza la justicia de hecho tengo otra comparecencia en la fiscalía me parece que el día 9 de agosto ahí estaré rendiendo mi versión libre y voluntaria como corresponde y todo lo que se requiera por último el segundo mandatario calificó esto como un acto de venganza de la constructora por haberles expulsado del país y por haber defendido los intereses nacionales Carlos Flores Ecuador TV el frente el frente por la transparencia y lucha contra la corrupción recabó criterios del presidente de la corte nacional de justicia Carlos Ramírez sobre cómo ejecutar y mejorar las acciones de combate a la corrupción fue una cita de trabajo que duró algo más de una hora los integrantes del frente por la transparencia y lucha contra la corrupción dialogaron con el presidente de la corte nacional de justicia Carlos Ramírez quien es partidario de que vuelvan a incorporarse en los procesos de contratación los informes previos de Contraloría siempre que obviamente eso no obstaculice no burocratice la contratación pública argumento que también lo formuló este lunes el Contralor subrogante Pablo Selly en términos no solamente de transparencia también en términos de un perfeccionamiento de los mecanismos de la propia contratación para los miembros del frente por la transparencia más allá de estos aspectos se buscó la manera de cómo hacer más efectivos los procesos de extradición de prófugos requeridos por la justicia ecuatoriana es que es un acto soberano y el estado receptor del delincuente puede decidir lo que quiera conforme a su legislación y de hecho ni siquiera dar explicaciones porque nuestra tarea básicamente es de juntar todos estos aportes y hacer recomendaciones específicas al presidente reuniones de trabajo que buscan consolidar una institucionalidad respecto al combate contra la corrupción a finales de agosto el frente por la transparencia presentará su propuesta sobre esta materia al presidente Lenín Moreno Javier Ceballos Ecuador TV El primer mandatario Lenín Moreno insistió en su mensaje semanal en que la salida a la crisis económica del Ecuador será a través de medidas creativas y no mediante los denominados paquetazos La transparentación de las cuentas públicas al presidente Lenín Moreno le permite tener un panorama claro de cuál es la situación económica del país para el jefe de estado un endeudamiento sin el financiamiento adecuado se traduce en un solo resultado Una crisis pues si usted está endeudado y no tiene con qué pagar atraviesa o no una crisis ahora no es malo endeudarse el problema es hacerlo irresponsablemente El primer mandatario aseguró que para salir de esta deuda a la cual calificó de heredada se necesitará de entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales pero que todo esto se realizará sin afectar a los grupos más vulnerables Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden paticinar maliciosamente Ejemplo de estas medidas son las 5 acciones urgentes que el gobierno ha dispuesto para dinamizar la economía e incentivar la inversión Una de ellas es la austeridad en el sector público señaló el ministro de finanzas Carlos de la Torre Hay vacantes en las diversas entidades del sector público que no serán cubiertas eso significa que no se contratará nuevos servidores públicos Dejando de lado otras como la eliminación de tributos la cual además de no ser una promesa de campaña resulta antitécnica acotó el funcionario Estamos viendo que estamos bastante apretados de recursos yo no sé cómo es que lograría salir adelante reduciendo todavía más los recursos fiscales Ya que en definitiva lo que se tiene determinado es un plan económico que permita salir adelante al país ratificaron las autoridades Alex Llanos Ecuador TV Y la Contraloría General del Estado dispuso ejecutar un examen especial de auditoría a la legalidad fuentes y uso de la deuda pública interna y externa contratada en el periodo 2012-2017 Las alertas sobre la falta de mesura en la contratación de deuda pública por parte del gobierno anterior las dispuso el presidente de la República Lenín Moreno pasado viernes en el anuncio del envío de la proforma 2017 a la Asamblea y este lunes durante el informe semanal Necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron No se actuó con responsabilidad Este martes trascendió que el Contralor General en funciones Pablo Sely de la Torre dispuso dar inicio un examen especial a la deuda contratada desde enero de 2012 a mayo del 2017 Marcelo Merlo quien estuvo al frente de la Contraloría entre 1985 y 1988 asegura que la entidad por ley está facultada para ejercer este tipo de controles En el numeral 29 del artículo 31 auditar atribuciones de la Contraloría auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado Por otra parte Merlo sostiene que en la investigación que debe adelante la Contraloría se deberá establecer si ese proceso de endeudamiento se apega a lo que señala la Constitución en las nueve regulaciones del artículo 290 La filosofía de esta Constitución y me parece bien es que el endeudamiento público en general solo se lo contrate por excepción es decir cuando no hay recursos de darse responsabilidades de carácter civil o penal dice el exfuncionario estas causas serían imprescriptibles Si cuando es ilegal hay el derecho de repetición inclusive Al momento la Contraloría General del Estado se encuentra trabajando en la conformación del equipo que se encargará de desarrollar la auditoría de la deuda pública interna y externa Alexis Moncayo Ecuador TV En Puerto Viejo con la presencia del presidente de la República Lenín Moreno y de su esposa Rocío González se inició de manera oficial la misión Casa para Todos En la provincia existe expectativa entre sus habitantes respecto a la construcción de viviendas de carácter social En el rostro de Teresa Mosquera se percibe felicidad hace pocos días recibió la noticia de que ella y su hermana Cecibel quien tiene discapacidad motriz serán las beneficiarias de una de las primeras viviendas que se construirán en Puerto Viejo provincia de Manaví dentro del plan denominado Casa para Todos Una casa propia sería mucho mejor porque uno está en una no la van a sacar no la van a votar es de uno En esta provincia se levantarán en una primera fase 525 viviendas de interés social 372 en Puerto Viejo y 172 en Manta En la capital Manavita la construcción se ejecuta sobre 3.5 hectáreas de terrenos que fueron donados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Teniendo como priorización el tema de la dinamización económica dentro de cada uno de los sectores En ambos planes inmobiliarios que se prevén entregar en un plazo no superior a tres meses el gobierno destina cerca de 10 millones de dólares Más alcaldes Manavitas mostraron su decisión de colaborar con este proyecto social En el caso del Cantón Santana estamos ya dotando los terrenos para la consecución de la misma Tenemos una hectárea que hemos comprado desde el año pasado que teníamos un programa para una reubicación de 45 viviendas que están en la ribera del río en Alto Ries 15 hectáreas de terreno tenemos para entregársela El presidente de la República Lenín Moreno destaca que construir no es solo edificar paredes o estructuras de cemento sino también crear nuevos hábitats de vida para la consolidación así de mejores hogares Pero con este plan combatimos no solamente el hecho de que las personas dejen esas casas hechas de cartón o esas casas acomodadas en container por Dios ya no más Bueno muchas gracias fue una buena intención pero no más no más de aquí en adelante dignidad para la gente dignidad para nuestra gente En ese marco el jefe de estado dio una noticia que alegró a la mayoría de los presentes Firmé el decreto para que se puedan entregar los primeros 5 mil bonos de 100 dólares cada uno a los viejecitos en estado y de pensión virtualmente Para pasar mi vida a los años que voy a estar que Dios me ayude Que le pueda salir la casa Sí Casa para Todos es uno de los ocho programas del plan Toda una vida que entregará 191 mil viviendas sin costo para sus beneficiarios directos y otras 134 mil con módicos pagos mensuales César Eduarte Ecuador TV Un mayor acceso a créditos de la banca estatal facilidades de financiamiento para nuevas embarcaciones así como reforzar la seguridad en alta mar fueron algunos de los pedidos del sector pesquero artesanal al jefe de estado Lenín Moreno Portoviejo fue la ciudad que este martes reunió por primera ocasión a los principales representantes del sector pesquero artesanal con el presidente de la república y sus ministros de estado De dificultades que creemos que con el señor presidente hoy que ha abierto el diálogo para todos los sectores podemos solucionarlo El gremio conformado por 120 mil pescadores a nivel nacional expuso este martes al primer mandatario varios de sus planteamientos relacionados con seguridad marítima capacitación fomento productivo y acceso a créditos Hay más de 900 millones de dólares dentro de la banca pública principalmente como es Banco Ecuador para los pequeños emprendedores es ahí entonces donde nosotros vamos a hacer nuestro uso de nuestros derechos como es solicitar los créditos obviamente para impulsar la economía Esos planteamientos serán recogidos en un documento final que prevén presentar a la asamblea el próximo 16 de agosto a fin de que sean tomados en consideración dentro del actual proyecto de ley para el fomento pesquero y acuícola El ministerio del interior ha hecho un excelente trabajo hay que reconocerlo la armada ha apoyado pero le falta mucho por hacer yo creo que con seis embarcaciones no nos puede dar la seguridad a los pescadores al narcotráfico a la pesca ilegal Seguir fortaleciendo ayudándolos con financiamientos con seguros como les digo estamos aquí justo para trabajar por ellos Desde el gobierno y entidades como la armada y la policía nacional se fijó el compromiso de incorporar estas propuestas a fin de articular mecanismos de asistencia y cooperación con el sector pesquero artesanal cuya actividad es la segunda de mayor importancia para la economía nacional César Eduarte Ecuador TV Noticias del Mundo Cristina Fernández lidera la intención de voto a un mes de los comicios para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias según la encuestadora Analogías de Argentina la exmandataria tiene el 35,6% superando con 11 puntos Esteban Bullrich candidato del oficialismo Fernández es precandidata a senadora para la provincia de Buenos Aires y un atacante suicida hizo estallar sus explosivos en una mezquita musulmana chiita en Herat Afganistán matando al menos a 29 personas e hiriendo a otras 64 10 de ellas en estado crítico El hecho tuvo lugar en medio de las oraciones de la noche cuando el centro religioso estaba lleno Ningún grupo terrorista se ha adjudicado la responsabilidad del atentado Pocos segundos nos separan de las 8 de la mañana una hora menos en territorio insular Gracias por su preferencia Hemos revisado que pasa en el ámbito nacional e internacional pero de inmediato le contamos Las noticias de la comunidad ya está con nosotros en breve Guadalupe Ayovides del Cantón Durán Excelente jornada para todos y para todas ¡Gracias!